Estoy desesperada Están desequilibrada, ¿quién se lo iba a esperar? En el fin de semana, creo que no iré a bailar Y si algún chico llama, dile que estoy en Borneo Conmigo este verano, ni playa ni luz solar Chicas te tienes que mover, de la cabeza hasta los pies Y iré en curvatura, monté en su cintura, para conseguir esa pícola otra vez Un poco de ganancia, quizá me pueda ayudar En su pared almohada, la solución ideal Y una vida adecuada, para bajar ese peso Sin grados en la sauna, prepárate a sudar Chicas no tienes elección, nada, 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 nada del gol Dale a tu figura, belleza y escultura Si quieres competir en el amor Te pasas tiempo De poner en forma un par de sueños Ensaña con tu cuerpo Como en un desfile de modelos Con una vida sana, todo podría cambiar Y si no bajas la guardia, no volverá la ansiedad Si el corazón te engaña, con el cristal del deseo Recuerda cómo estabas, antes de echar a volar Chicas te tienes que mover, de la cabeza hasta los pies Y iré en curvatura, monté en tu cintura, para conseguir esa pícola otra vez Como en un desfile de modelos Des poner en forma un par de sueños Ensaña con tu cuerpo Como en un desfile de modelos Y si no Des poner en forma un par de sueños Y si no Como en un desfile de modelos Y si no Estamos a tiempo De un par de sueños Y si no Como modelos Y si no Y si no Y si no Y si no Y si no